Oliversón ya está listo para ser convocado a la selección peruana para los partidos ante Chile y Argentina por eliminatoria 2026. Según RPP Deportes, Oliversón, lateral derecho del Cirque World de Dinamarca, ya cuenta con el documento nacional de identidad. De esta manera, está apto para un posible convocatoria en Perú de cara a la fecha doble de eliminatorias al Mundial 2026 en el mes de octubre. Además, se conoce que la Federación Peruana de Fútbol tiene planificado enviar una carta a la Comisión Legal de FIFA para que valide el procedimiento de la obtención de nacionalidad de SOM, informó RPP Deportes. Ahora solo queda en manos de Juan Reynoso, el director, decidirá si lo considera de cara a los cotejos contra Chile y Argentina. Recordemos que la lista de convocados se dará a conocer el lunes 2 de octubre en rueda de prensa. Un nuevo futbolista aparece en la órbita de la selección peruana Sub-23 de cara al preolímpico sudamericano, a disputarse a inicios del próximo año para los Juegos de París 2024. 4. Jonier Esteban Montaño Varona, hijo del exfutbolista colombiano Jonier Montaño, detalló que obtuvo la nacionalidad peruana y que su objetivo es ser parte de la blanquirroja. Sí, bueno, gracias a Dios se ha cumplido uno de mis sueños, que siempre ha sido ser peruano, porque siempre he estado aquí, me he criado aquí, he estudiado aquí, bueno, siempre ha sido uno de mis sueños. Se dio en algún momento a representar a Colombia, que es mi país donde mi familia está, donde se han criado mis padres y bueno, creo que ahora estoy dispuesto y quiero afrontar todo con la bicolor. Con Jordi Reina todo el encuentro, Torpedo Moscú cayó en tanda de penales con FC UFA por los cuartos de final de la Copa Rusa.